hola mis amigos suscriptores de mi canal de youtube moto aventura el salvador aquí los encontramos ahora en ojos de agua miren ahora va a ser el jaripeo de acá de las fiestas patronales de ojos de agua aquí hemos venido mis amigos a petición de un suscriptor que los ha dicho que vengamos a grabar este jaripeo pues ya viendo allí en el canal de youtube no hay ningún vídeo de de acá así es que los hemos venido hasta acá para grabarles a ustedes ustedes que se merecen los vídeos de todos los pueblos ya ven que andamos grabando todo lo que es jaripeos y historiadas hojas o como le quieran llamar cabalgatas o jaripeos lo que sea les hemos andado grabando también la cabalgata si ustedes ven el vídeo ahí estamos ahorita hemos grabado la cabalgata de el cantón san jose la montaña así es que mis amigos miren aquí los encontramos con un señor que es de acá de la zona y está aquí tengo el gusto jose luis márquez jose luis márquez él es un aquí tiene su venta cita verdad aquí vende de todo miren ahí está el chicle chalateco y también tiene venta de chicle chalateco miren mis amigos así es que no van a necesitar ir hasta chalatenango no que aquí nomás a boteaba y que lo puede decir que se espera para esta para este jaripeo dicen que solo un día hacen el jaripeo acá sí solo un día y allá fue el baile una media como se llama esa carrera de caballos y otras actividades y otras actividades ahora termina la fiesta acá ahora termina bueno vamos a ver yo por primera vez estoy acá y quiero ver cómo realizan el jaripeo acá verdad usted que lo puede decir de años anteriores porque yo creo que han tenido dos años sin hacer este jaripeo pero en años anteriores ha sido mejor ha sido mejor sí o sí por la pandemia todo fue moviendo quitaron los bailes quitaron las cosas estas muchas actividades bueno ahí está nuestro amigo mándenme les un saludo una invitación para todos los que van a ver este vídeo para que puedan acercarse el próximo año acá y a visitar la fiesta de ojos de agua pues es un saludo para todos los que lo van a ver y que se den cuenta que aquí ojos de agua es un lugar tranquilo gracias a dios aquí no hay plagas no hay gusanos no hay nada eso está mis amigos ahí está la invitación así es que los invitamos para que vengan el próximo año a disfrutar de la fiesta de acá de ojos de agua mis amigos miren qué bonita tienen la cancha aquí el jaripeo se hace aquí en la cancha de fútbol de acá así es que miren mis amigos favoritas son casi las cuatro vamos las tres y nueve yo creo que esto estaba supuesto a comenzar a las cuatro yo creo que va a comenzar como a las cinco mis amigos así que les vamos a compartir más imágenes de lo que se va a realizar de este jaripeo mis amigos acá y les vamos a compartir imágenes también con el drone así es que estén pendientes allí y sigan viendo el vídeo y aquí está la comida de parte de la iglesia mi amigo aquí hay comida no sea no se vayan a evitar que aquí hay comida miren aquí hay carne asada miren eso es lo que va a ver cuánto va a el plato mi amigo 4 dólares incluye también la bebida dice y esta comida es de parte de la iglesia verdad ahí está mi amigo colaboren allí con la iglesia comprando el plato de comida bueno mi amigo se viene el agua aquí estamos en ojos de agua y se vino el agua miren mi amigo estamos acá que iba a comenzar el jaripeo acá aquí está la gente miren por suerte que hay esta galera aquí pero ahí está la gente esperando y se vino el agua ya llegaron los animales vamos a esperar a ver si pasa la tormenta para seguir grabando este bonito jaripeo de acá de ojos de agua así que sigamos esperemos que pase esta tormenta mis amigos ya se está quitando el agua ya vamos a vamos a continuar grabándoles de aquí de ojos de agua mis amigos vamos a seguirle grabando así que esperen esperen este bonito video del jaripeo de acá de ojos de agua y bueno mis amigos miren aquí están los los animales que van a los que van a montar miren esta creo que la van a torear ahí están miren los que van a los que van a los que van a montar acá en ojos de agua así es que mis amigos esto ya ya se está poniendo ya se está poniendo lleno estaba supuesto comenzar a las 4 ya van a ser las 5 pero como se vino el agua como ustedes vieron miren ahí están en las gradas miren como se está poniendo esto ya está ya está más lleno ya se está poniendo lleno esto así está acá en ojos de agua celebrando las fiestas de acá de ojos de agua aquí solo hacen solo una jornada de jaripeo mis amigos una jornada de jaripeo es lo que hacen acá así es que las vamos a compartir a petición de una suscriptora o de un suscriptor que me pidió que viniera a grabar hasta acá a ojos de agua así es que aquí estamos vamos a seguirles compartiendo imágenes de el jaripeo sin problema alguno saludos a todas las razas de sombrero a la gente que viene a compartir con el tremendo ambiente taburino ojalá hoy nos dejen trabajar el día de ayer estuvimos allá en San José los sitios allá por Santa Rita el jaripeo estaba a las 6 y media de la tarde y decíamos a las 10 de la noche porque la profeta no quería pero hoy sí vamos a trabajar bonito aquí vamos a trabajar bonito por eso hay que disfrutar y a compartir con toda la familia y amigos muchas gracias más de tremendo solidazo por cierto gracias al señor alcalde Sofraquen Barque Marta y por supuesto el ingeniero Salido muchísimas gracias ahora vamos a tener la música de Benito uno de los grandes de la voz de ese nivel de Charaterango bienvenidos nos vemos No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias por ver el video! Vamos a dar inicio, dándole la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Ahora tenemos montadores, campeones a nivel nacional. ¡Gracias por ver el video! 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 la batalla, pero siquiera el disfrute de haber estado acá, que tremendo rodeo profesional, gracias al señor Antáñez, por supuesto, uno de los hermanos de Padrón de Ganadería, como decía, y el rancho de Rato, y aquí está el chivo, y sin tanto el ejemplar, el chivo sin tanto el ejemplar, y tenemos sorpresas para... El cajón de los sustos, ya le di indicaciones, el patrón ya le dijo, al Dubí Márquez. ¡Ubicado el caramelo, ubicado el chivo, la cabra aquí diciendo cómo se va a llevar a cabo cada uno de los movimientos! ¡Observa! ¡Han ganado, señoras y señores! ¡Se viene la primera monta, ojo de agua! Gracias al señor alcalde, don Franklin Márquez, vamos a recibirle con fuerte el aplauso, cuando el hombre pide puerta, listo y preparado, señores, primera monta, uno, dos segundos! Le mencionaba que el terreno está bastante difícil para trabajar, pero aún así el jinete ha aferrado, para la vez que tiene de salir adelante, y al uno de los mejores ganados a nivel nacional internacional, me le brinda el aplauso al jinete a Wilfredo Mejiva! ¡Aplausos públicos! ¡No se sienten! ¡Aplausos! ¡En cortito, en cortito cada uno! ¡Miren! ¡Aquí está el caramelo, está el caramelo, incitando al ejemplar! ¡Han ganado para mí! ¡Ha sido difícil para el Consejo Municipal también, Berendelén, poder llevar a cabo este evento! ¡Verdad! Sí, se dijo que las condiciones no son las óptimas en acercas del estadio, pero por supuesto, el señor alcalde y el Consejo Municipal siempre dicen, no, hay que darle un regalo para nuestros fiestas, hay que darle un momento de diversión a nuestro público, a nuestras comunidades, y por eso es que el sacrificio, el sacrificio que realiza el señor alcalde y el Consejo Municipal, también es aplaudible, por eso pido el aplauso también. ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Cuidado con el vinete! ¡Y el público! ¿Dónde están las formas? ¡Púdame! ¡Dónde están las formas! ¡Déjalo tantito, déjalo tantito, señor! ¡Es Elías el Macizo Recino! ¡Saludo a su público! ¡Saludo a su público y el público le brinda el aplauso! ¡Poco a poco va mejorando las condiciones del terreno! ¡Cuidado, cuidado! ¡Reconociendo, reconociendo el terreno, reconociendo el terreno! ¡Que hay que inflar en el Rancho San Antonio! ¡Cómo no! ¡No pueden faltar en un garipeo profesional! ¡Cómo va a ocurrir de creer eso! ¡Ahí vienen! ¡Ahí están ya con nosotros! ¡Eso es el Macizo! ¡Felicente, quiniete, quiniete se me equivoco! ¡Salrombando Varela! ¡Salrombando! ¡Salrombando Varela! ¡Sigente, quiniete! ¡LOSH! ¡El Rancho San Antonio, por supuesto! ¡Tenemos evento hasta el amanecer, Verdelef! ¡Hasta la mañana! 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 Vámonos, voy a tener feliz, muchas gracias. Búsquelo ahí entonces. Lube Artesta, Benito. No pasa, ahí está el ingeniero, ¿verdad? Busque por los queridos, vamos. Porque aquí es sobre el público, que es quien nos da alegría, si nos gusta, compa. Espirosa Paz. Yo creo que el salto de Paz es esa. Ah, sí, como nombre. Sí tengo, ya me correa que sí tengo. Vamos a encenderlos entonces, porque ya pues, hay mucho evento para compartir toda esta noche. Y mañana estamos en Saldocela Flores también, en Cacasque. Vamos a estar campeones ya por la carrera de cita. Ahí pues el señor Calderón, el temor también, vamos a estar ahí compartiendo el día de la noche. ¿Vale? Calderón, 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 calderón. Vamos a ver. Vamos a ver. El aplauso, el aplauso Fotiagua, ¿dónde esté el aplauso? Tienes que arriesgando la vida, muy sacerazo. Estimado Catracho, pese a todas las adversidades que tenemos en el terreno, sigue demostrando que es ganado bravío, ganado temperamental de Rancho San Antonio, por supuesto. Un rancho en ganadería fuerte, de resparo espectacular. Estimado Catracho, el plazo de San Antonio. Estimado Catracho, el plazo de San Antonio. Estimado Catracho, el plazo de San Antonio. Guastas, los agricultores. El primer nivel, saludos a Saúl Villegas y a su familia, saludos, 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 entonces ya preparando, preparando la manga, preparando la manga, preparando la manga, ahí está Fernando, ahí está Fernando, ahí está Fernando, recibe indicaciones, sale Kempel, reparando, te caen los dos, tres, tres segundos, tres segundos, la caída de Kevin Cuellar no es la adecuada porque salió lo que resbaló, lo que él se enfianzó, cayó mal, cayó mal y por supuesto se lastimó la cadera, si hay alguna señorita que lo quiera sobar o algún caballero que lo quiera sobar, está disponible va Kevin, está disponible, ahí está, una señorita que quiera sobarlo, ahí va, y el aplauso, no se escucha el aplauso, no se escucha el aplauso, Cuidado, 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 miren la dimensidad de cabos que tiene este Kempel, solo que he encontrado, mirad que bonito, cuidado Chivo, cuidado Chivo, al caramelo, al caramelo, al caramelo, cuidado, cuidado, no llega completo, ahí está el Chivo, ahí está el Chivo, cuidado Chivo, cuidado, cuidado Chivo, ahí está el, claro, cuidado, 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 si le gusta, público, el aplauso, donde está el aplauso para los toreros, donde está el aplauso, espectáculo, cuidado, 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 si le gusta, cuidado, si le gusta, 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 si le gusta Cuidadito, cuidadito, ahí está el caramelo, le enseña su muleta, su muleta, el ayudado por supuesto, incitándole a ejemplar, confundiéndolo, ese es el trabajo coordinado y el público, el aplauso nos escucha, nos escucha, es un trabajo bastante difícil, es un trabajo bastante difícil, trabajando este tipo de ejemplares, peligrosísimo, un descuido y puede ser fatal para ellos, miren la coordinación que tiene, y piste, uno, y dos, y tres, y el aplauso al público. Bonito, bonito, pese a las adversidades del terreno donde está llevándose a cabo esta faena, miren qué bonito, coordinado el trabajo, a eso se dedica, yo creo que el Chivo le ha visto algo atrás este ejemplar, porque solo a él lo sigue, solo a él sí, cuidado Chivo, cuidado. Lástima el terreno, no porque ese novillo sigue el espectáculo, el culo caballo. Sí, 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 correcto, correcto, ahí está, miren, pero el trabajo coordinado entre, miren, el caramelo, la cabra, el caramelo y la cabra hacen retroceder ese ejemplar, lo llevan, lo están haciendo retroceder, el aplauso al público, miren qué bonito, 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 el chivo, la cabra y el caramelo, dos, tres, cuatro, miren qué bonito, ah, ya vea el chivo, dicen que hombre que pierde, que torero que pierde, la muleta y el ayudado le están alimentando de otro lado a la mujer, así dice el dicho, así dice el dicho, vámonos entonces, vámonos entonces cabra, cuidadito, vámonos para adentro antes de que emplear, si le gusta el aplauso. Bueno, mi amigo, hasta acá hemos llegado con este jaripeo acá en Ojotiagua, así que lo miramos en otro video con Motoaventura El Salvador, saluditos, bendiciones.